Otro rolazo más que nos está metiendo el Lobo Carrasco, de verdad, es que ya es cancino, es cancino. Ahora hablando en el chiringuito de los premios de BES, los premios de BES que otro pedazo de estafa de premios, porque ya sabéis todo el mundo que los premios, esto desde hace un tiempo para acá se han devaluado un montón, la verdad es que no tienen ya ni por dónde cogerlo, y es curioso que año tras año, premio tras premio, en todo, da igual cuando sea, está Messi, que yo no digo que no esté Messi, que a mí me parece perfectamente, y ustedes sabéis que esté Messi, pero chavales, Messi ya está retirado, Messi está ya en el Inter de Miami, Messi ya está jugando solteros contra casados, a ver, gente de la UEFA, gente de la FIFA, gente de todos lados, ya sabemos que este tío ha copado los premios en estos últimos años, perfecto, cuando jugaba DPM y era un crack, pero de un tiempo para acá, después del Mundial prácticamente se ha retirado, Mundial por cierto, que en medio se lo regalaron también para terminar la carrera, por lo tanto, que haya gente como Lobo Carrasco, que siga defendiendo esto, y que nos intente vender, que Messi sigue siendo el mejor del mundo, y que hay otros futbolistas que están a espera de sobrepasarlo, pero cuando, cuando Messi se retire, no, es que es increíble, no hay por dónde cogerlo, vamos a escuchar a Lobo Carrasco, de verdad. Bueno, Messi, ya sabéis, sigue sin entregar la corona, lo sabéis, todos los que hemos jugado al fútbol, estamos ahí, eso es lo que se corre y lo que se sabe de él. Hay un señor que está tocando, que está desesperado, que la quiere tirar, Kilian Mbappé. Mira, luego, luego, ahí lo tienes. Edu, perfecto, maravilloso. Con esa fuerza no la tira, ¿eh? Edu, no abre la puerta, sigue jugando. Aquí, nada más acaba el chiringuito, donde me conecto, por las noches, dos personas me han tenido con el despertador y de pie, siempre. Michael Jordan, del cual no me interesaba 50, 60, 70 puntos, ahora lo de menos, porque era un maravilloso baloncetista. La estética. No he visto a nadie que me enamore más con una pelota. Es la estética que tenía. Espectacular. Es que me... ¿Emocionas? Sí, es que no es mi momento ahora. Pues lo es. Es mi momento, ¿sabes por qué? Lo he visto ahora a vender. Porque voy buscando belleza. Excelencia. Y la excelencia, la belleza y todo es en ese cóctel que se mete. Sí, el arte, futbolístico, por ejemplo, lo sigue dando Leo Messi. De madrugada, pero lo sigue dando. Entonces, no me permite dormir, pero me permite seguir viviendo más tiempo. ¡Oh! ¡Qué frase! Ya las de madrugada. El sueño te quita el sueño. No me permite dormir, pero me permite vivir más tiempo. Entonces, yendo al solomillo. Edu. Olhe al solomillo. Desde Nietzsche. Look at me. Look at me. ¿José? Look at me. Edu, Edu, look at me. ¿Pero José antes? No, que desde Nietzsche no habíamos escuchado una reflexión igual. Por favor. Bueno, hay otros filósofos que son capaces de darnos aquí... No hay frases antológicas. No hay frases antológicas. Por favor, Edu. Edu, Luca, 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 Luca. No, y esta noche, por ejemplo, Xavi nos ha dado alguna frase que hay que apuntar también. Xavi está analizándote, ahora va a empezar saliendo. Bueno, ese es otro tema, pero... Xavi ha dado un análisis de cada uno. Pero bueno, Leo Messi. Seguimos hablando de Leo Messi, ¿verdad? Está en el The Best. Están los haters, están todos... Qué bonito es eso. Sigue siendo bonito. Pero ¿cómo no va a ser bonito? Si está ahí, si sigue estando ahí. Está ahí, está ahí, jugando. Bravo. Vale, bravono. Patético no lo siguiente, queridos amigos. Ya digo, estos premios no tienen ningún tipo de credibilidad. Estos premios ya no se los cree absolutamente nadie. Encima no está ni Vinicius. Ni Vinicius está. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Pero esto que alguien venga y me lo cuente. Y ya no digo yo que sea porque yo sea madridista y tal, que yo esté... Oh, es que... Porque seguro que salen algunos por ahí. Es que está mosqueado. A mí me da igual, como si se lo dan a Callan, a Messi otra vez, a Mbappé, a Dellingham, que por cierto tampoco está... O sea, me da exactamente igual, pero al menos que sean equitativos, tío. Que al menos tenga un poquito de razón la gente que vota para los futbolistas que quiere que vayan y que tenga un poco de razón también, o que sea un poco consensuado, quién va a ganarlo. Pero no por tema de marketing. Ya sabemos que estos premios todo va al marketing. En estos premios da igual que seas el mejor o el peor. Si eres el que más camisas vende, el que más perfumes vende, el que más calzoncillos vende y el que etcétera, ahí estás. Ya está. Y lo que da dinero para las retransmisiones. Si hacen un premio donde vaya Bellingham, Vinicius y que te digo yo, Rodrigo, Rodri, el del Manchester City, ¿quién va a verlo? Nadie. ¿Qué audiencia va a tener en la tele? Nadie. Pero si ya te mete a Messi o te mete a Cristiano o te mete a Haaland o te mete a Mbappé, nada más que por las contestaciones y las respuestas que hagan a los que están ahí en la entrada preguntando, ya eso da audiencia. Ya está todo dicho, queridos amigos, todo dicho. En fin, dejadme un comentario por ahí abajo si os gusta lo que estoy hablando. Si no, decidme lo que os dé la gana por ahí. Opinar al respecto de todo esto. Dale un like al vídeo si te gusta y si te da la gana o no, suscríbete al canal y haz lo que te salga de la punta del P. Así que, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por todos por estar ahí. Un saludo. Chao.